¡Buenos días! Bueno, ya hoy nos vamos para el puerto de Santa María, solo tenemos un cliente, ya lo dije anoche y me he hecho una cola hoy, no creo que me dure mucho, porque me duché anoche y tenía los pelos un poco locos, me acosté con el pelo mojado y he hecho una cola así como bajita, que no es muy de mi estilo, no me lo suelo hace mucho, pero bueno, hoy me he hecho esa cola. Voy a bajar a comprarme una manzana porque no tengo ganas de tostadas y llenarme mi vasito de leche y voy a recoger las maletas porque ya tenemos que dejar la habitación también y mi padre ya subió al salón, no creo que nos vayamos muy tarde para el puerto, hoy creo que no me va a dar tiempo de subir vídeo, a ver si lo digo ahora por Instagram porque la conexión de aquí es absolutamente pésima y a lo mejor cuando llegue al otro hotel si la conexión es mejor y lo puedo subir rápido a lo mejor lo subo aunque no sea la una, aunque sea a tres o a cualquier hora, pues voy a intentar subirlo. Me voy rápido que ya mi padre me dice que tardo un montón, hoy me he puesto esto con los vaqueros estos rotos y eso me he puesto. Este es el plan a 15 de marzo, que tenía que estar el sol fuera, el plan de lloviendo a mares. Sorpresa, estoy en casa de la mamá, venía a dormir en el coche, hemos terminado mediodía y no llegábamos a tiempo para comer en el puerto y hemos dicho pasamos por la casilla de salida, paramos en casa a comer, mi padre quiere soltar ropa sucia, yo que se que y nos vamos. Así que hemos parado en casa de mi madre a comer, ya hemos comido, vamos a descansar unos minutillos porque hoy no tenemos que ir, ya es de mañana y luego nos vamos al puerto y está lloviendo a manta, está lloviendo a manta. Cuídete cómo cae ahora, la que está cayendo. La madre, hoy sí está vestida, vestida siempre estoy, con su camiseta levy, tan mona. Qué bueno, vamos a descansar un ratitito. Bueno, ya estamos en el puerto, ya he venido con la habitación. No sé qué me pasa en la cara, será que he dormido mucha siesta, que la tengo como súper hinchada y esto no es lo que es. Nos han vuelto a dar a la suite, igual que la temporada a pasar, que tiene hidromasaje, así que creo que esta noche me voy a dar un bañito de hidromasaje. Le amar da gustito. Así que nada, vamos a descargar maletas, lo mismo de siempre, a montar la exposición y todas esas cosas. Luego iremos a cenar y para arriba, para la habitación. Hoy echan fama a las 9, estoy viendo fama súper enganchada, pero no consigo verlo a la hora que lo echan. Lo estoy viendo siempre el día después o dos días después o un rato después porque en el momento que lo echan no soy capaz de pillarlo. He estado viendo todos los programas en días que no eran el suyo, pero a ver si hoy soy capaz de llegar porque me parece que es a las 9. Y lo veo en mi ordenador o en mi móvil o donde pueda, porque aquí el wifi creo que no va muy... Creo que aquí el wifi va bien. A ver si puede ser que lo pille y lo vea. Ya casi hemos terminado de montar y yo he pensado que no me apetece cenar en la calle, ni me apetece comer... No sé, no tengo mucha hambre, así que voy a ir a un superkai por aquí cerca y creo que me voy a comprar un yogur natural o algo así. Y unos frutos secos, nueces o alguna cosa de esas. Y esa va a ser mi cena. Me había subido a la habitación y solo quería cenar. Así que he subido por la cartera. Debería poner el móvil a cargar porque estoy frita de batería. Voy a ir a comprarme algo para cenar y solo voy a organizar un picnic aquí en la habitación porque no tengo ganas de cenar la calle. La verdad. Ese es mi plan. Son las ocho menos cuarto. A ver si me da tiempo de ir, comprar la cena, volver y llegar a tiempo para ver fama. Que hoy hay expulsión. Y voy a ver a quién expulsan. Que, jolín, me parece muy feo que hayan empezado a expulsar gente tan rápido. Porque acaban de empezar, jolín, y hay algunos que ni siquiera han estado una semana. Y me encanta el grupo que han hecho tan buen rollo que tiene. Tan gente buena. Que se ve que son gente con buen corazón. No sé, gente súper cariñosa. Me encanta el buen rollo que hay entre todos. No hay mal rollo, no hay... Bueno, si me repito, si hay buen rollo es que no hay mal rollo. Y eres muy lista. Pero que yo que sé, que se respetan mogollón, que se apoyan mogollón. Que no están en plan ahí a la greca, ni están compitiendo a tope, ni son súper competitivos. No sé, me gusta mucho el buen rollo. Eso que transmiten y no sé, me gusta un montón el grupo que se ha formado. Ya dejo de hablar de fama y voy a ir... Es que estoy aquí haciendo un pelín de tiempo. A ver si se me carga el móvil, aunque sea un pelín, un 2% más. Y no, me voy a ir por eso, a por la comida. Pues ya he ido a comprar. Me he comprado un paquete de pistachos. Que no sé qué clase de pistachos son estos, que están buenísimos. Agua. Yogur griego de cabra ecológico no sé qué, no sé cuánto. De esto del bote de cristal. Y otro yogur griego ecológico no sé qué, no sé cuánto. Otra vez para repetir lo mismo. Es que son de... Otro yogur griego ecológico no sé qué, no sé cuánto. Pitachos ecológicos no sé cuánto. No, los pistachos no son ecológicos. Y un paquete de cuchara para comerme yogur. Y ya está. Ecológica, ojo. No sé lo que he comprado. Las cucharas ecológicas. Las cucharas son ecológicas, no sé cuánto. No son ecológicas, los yogures sí. La cuchara no. Yo no salgo más allá de la habitación, ¿eh? Ya, cojo. Voy a cenar mi yogur y mi pistacho. Y el chimpón. Yo voy a bajar a tomar una cerveza viendo el partido. Y ya verlo. Que empachera de fútbol. Está todo el día viendo el fútbol, madre mía. Partido el martes, partido el mío, partido el juego. Y ya verlo, trabajando no estoy. Ah, claro. Ah, verdad. Bueno. Que voy a cenar yogur y pistachos. Y por cierto, son las 8 y media y he llegado a tiempo de fama. Así que voy a ir buscando el canal en mi móvil y voy a ver fama. Por cierto, que todavía no he empezado fama y estoy aquí pensando que el otro día una chica me comentó que es un encanto y un amor que siempre está ahí en los comentarios y siempre me deja comentarios súper bonitos y es un encanto. Me puso un comentario como que yo siempre contaba cosas de mí, hacía 50 cosas sobre mí, queríamos hacer 50 cosas sobre Antonio y solo hablábamos de nosotros. Y ella propuso que si yo quería saber cosas sobre vosotros, y por supuesto que quiero saber cosas sobre vosotros. Así que creo que vais a ir haciendo preguntas poco a poco para que me contestéis vosotros y así conoceros un poquito más. Sé que hay algunos que estáis ahí siempre y comentáis siempre y dejáis siempre cosas y os conozco, pero sé que hay otros que estáis en la sombra. Primero porque yo soy de las primeras que está siempre en la sombra. Hay un montón de canales que veo que casi nunca comento, pero soy súper súper fiel, pero no soy súper activa comentando, pero no pasa nada. A los que estáis en la sombra también os quiero un montón y no pasa nada. Así que es verdad que sí me gustaría conoceros un poco más, saber más cosas de vosotros. Y la primera cosa que quiero saber es de dónde sois, de qué ciudad sois. Por fin, dejadme en los comentarios de España, de fuera de España, porque sé que hay muchas que sois de Sudamérica o de... no sé. Sé que hay algunas que sois de España pero vivís fuera. Dejadme en los comentarios de dónde sois. Si os parecéis, poco a poco iré haciendo preguntas sobre vosotros para conoceros un poquito más, que me ha encantado esa idea. Y por lo visto a vosotros también porque hay mucha gente que le ha dado me gusta a ese comentario. Así que eso, así os voy conociendo un poquito más. Hoy yo me estoy comiendo el yogur este y os lo voy a enseñar porque está súper rico. Es yogur y Diego ecológico de cabra del Aldi. Y está, no está nada, nada, nada fuerte. No está amargo y está súper bueno. Y es sin azúcar y es bio y es no sé qué y no sé cuánto. Natural y súper rico. Muy bueno, ¿eh? Me ha gustado un montón. Buenos días. Hoy es viernes y me parece que ayer anoche no me despedí porque caí en la cama. Cago. Ni me di baño ni nada, se lo dio mi padre. Y yo me di una ducha y me acosté. Y no me despedí. No dirás buenas noches. Y ya me voy a ir a desayunar y a trabajar. Creo que hoy el día va a ser bastante intenso. Que tenemos como 11 clientes, no sé, un montón. Mi padre me ha enseñado la agenda y tiene un montón de clientes. Y creo que hoy no voy a poder grabar casi nada. De esta forma voy a bajar la cámara, pero creo que no voy a poder grabar apenas. Y nada, sigue el día nublado. Ayer vi muerzo un poquito, pero hoy parece que sigue nublado. Y con pinta de llover y esas cosas. Quiero sol. Nada, pues ya mi padre ya se ha bajado, como siempre. Que dice que tardo mucho en arreglarme. Y nada, voy a desayunar y a currar. Eso. No sé si grabaré mucho hoy, la verdad. Y mañana ya volvemos a casa. Mañana tenemos un cumple. Vamos a darlo todo, que hoy es viernes. Bueno, son las seis y media de la tarde y no tenemos el próximo cliente hasta las nueve de la noche, me ha dicho mi padre. Y me he subido a la habitación a descansar un ratito y me he subido el libro para ver si adelanto ya lo que me queda. Y os dije que iba a empezar el curso ese que yo tenía por ahí del diario, mi diario. Y ya lo he empezado y estoy súper motivada y súper contenta. Así que me he subido también la libretita para escribir en mi diario. Aquí. Y nada, voy a ver si descanso mientras leo y hago cosas muy productivas. Las nueve por ahí, tengo tiempo. Pero antes creo que voy a descansar un poco porque sé que me voy a poner a leer y me voy a quedar frita leyendo. Bueno. Estoy volviendo a la vida. Si me seguís en Instagram habréis visto que me he dado un baño de espuma en la bañera. Pero soy tan pardilla, porque es que no se puede ser tan pardilla, que me he mareado. Pero no me ha pasado esto en la vida. Yo creo que jamás me he mareado por nada. Que es la primera vez que me mareo y me he asustado un montón. Porque es que he estado en la bañera mucho rato. Yo creo que es que el agua estaba muy caliente. Y ahí con los chorros y no sé qué. Y he estado ahí súper relajada y de repente me he levantado y digo, como el baño tiene, la bañera se ha hidromasaje y tiene una ducha. Es que no sé dónde ponerme que me dé luz en condiciones. No hay luz en condiciones en ningún lado. Bueno, como tiene bañera y ducha, digo, me voy a salir de la bañera, me doy una ducha para quitarme todas las espumas y para ducharme bien, lavarme la cara, el pelo, todas esas cosas, en la ducha y no en la bañera. Pero es que me levanto de la bañera, me he puesto de pie y me ha hecho la cabeza como boom. Pero digo, bueno, no pasa nada. Me he salido, me he metido en la ducha y cuando estaba en la ducha, me he empezado a poner como que me han entrado ganas de vomitar, mareo. Yo pensaba que me iba a caer al suelo. Nunca he tenido esa sensación en mi vida. He estado a punto de llamar a mi padre para decirle, papá, me voy a caer redonda al suelo. Pero de repente era entrado en el baño, he terminado de ducharme, he cogido rápido porque pensaba que me iba a caer antes de terminar de ducharme. Me he salido de la ducha, me he liado la toalla, me he tumbado en la cama y me he llevado, yo qué sé, puedo llevar ahí como media hora o más. No sé, he perdido la noción del tiempo, pero llevo un montón de tiempo esperando a que se me pase y se me acaba de pasar. Ahora me he podido levantar y me he puesto el pijama porque es que me he quedado con la toalla reliada en la cama porque no podía levantarme. Creía que iba a vomitar y yo qué sé, lo he pasado fatal. Y nada, no sé por qué me ha pasado esto. Se me ha bajado la tensión o no lo sé. Porque yo solo sé de tensión muy baja. Se me habrá bajado más todavía, yo qué sé, se no entiende nada. Pero ya estoy mejor. Y nada, ya me voy a acostar porque ya el día de hoy no da para más. Me voy a poner a escribir el diario y me voy a dormir. Así que nada, buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.